En la mitología, tenemos por entendido que una quimera es una criatura formada por partes de diferentes animales. Ejemplos muy famosos nos incluyen el grifo, mitad águila, mitad león, y el minotauro, mitad toro, mitad hombre. Al igual que los historiadores y arqueólogos, los paleontólogos son partidarios, si se me permite el juego de palabras, de las quimeras, y están especialmente deseosos de publicitar sus descubrimientos dándoles nombres extravagantes al estilo de las quimeras. Conoce nueve quimeras de la vida real que te harán preguntarte sobre qué realmente estás viendo. El perro gozo. Los mamíferos carnívoros tienen una historia taxonómica confusa. Hace decenas de millones de años, habría sido imposible discernir qué especies estaban destinadas a evolucionar hasta convertirse en perros, grandes felinos o incluso osos y comadrejas. Ampición, el perro oso, de hecho, parecía un oso más pequeño con cabeza de perro. Sin embargo, técnicamente era un creodonte, una familia de carnívoros emparentados lejanamente con los caninos y ursinos modernos. Fiel a su nombre, el perro oso comía prácticamente todo lo que encontraba en sus patas. Esta bestia de doscientas libras puede haber sido capaz de aplastar a su presa hasta dejarla sin sentido con un solo golpe de sus musculosos antebrazos. El caballo dragón. Suena como algo que verías en Juego de Tronos, pero Hipodraco, el dragón caballo, no se parecía mucho a un dragón y ciertamente no se parecía en nada a un caballo. Aparentemente, este dinosaurio recién descubierto recibió su nombre porque era mucho más pequeño que otros de su raza, solo aproximadamente del tamaño de un equino pequeño. En comparación con las dos o tres toneladas de ornitópodos más pesados como Iguanodón, al que Hipodraco se parecía vagamente. El problema es que su fósil tipo puede ser juvenil, en cuyo caso Hipodraco bien podría haber alcanzado tamaños similares a los del Iguanodón. El hombre pájaro. Lo suficientemente apropiado para una quimera de la vida real, Antropornis, el hombre pájaro, fue mencionado indirectamente por el escritor de terror H.P. Lovecraft en una de sus novelas, aunque es difícil imaginar que este pingüino prehistórico de aspecto tierno tenga una disposición malvada. Aproximadamente seis pies de alto y doscientas libras, Antropornis era aproximadamente del tamaño de un jugador de fútbol universitario y, curiosamente, era más grande en promedio que el supuesto pingüino gigante, Icadiptes. Por muy imponente que fuera, el hombre pájaro estaba lejos de ser la quimera aviar más grande, fíjese en el pájaro elefante de Madagascar del prehistoceno de novecientas libras. El cocodrilo rata. Si quieres ser una quimera, vale la pena ser un cocodrilo. No solo tenemos a Araripesuchus, el cocodrilo rata, llamado así porque este cocodrilo prehistórico solo pesaba alrededor de doscientas libras y tenía una cabeza parecida a la de una rata, sino que también está Caprosuchus, el cocodrilo jabalí, colmillos de gran tamaño en sus mandíbulas superior e inferior. Y Anatosuchus, el cocodrilo pato, un hocicoplano, vagamente parecido a un pato, que se utiliza para buscar comida entre la maleza. Si estos nombres le parecen un poco preciosos, puede culpar al paleontólogo Paul Sorreno, que sabe cómo generar titulares con su nomenclatura un poco fuera de lugar. El pez lagarto. Hay una gran frase de un episodio de los Samson en el que Lisa asiste a una feria medieval, he aquí el esquilax. Un caballo con cabeza de conejo. Y cuerpo de conejo. Esto resume bastante bien el Ichiosaurus, el pez lagarto, que se parecía exactamente a un atún rojo gigante, con la excepción de que en realidad era un reptil marino del periodo jurásico temprano. De hecho, Ichiosaurus era sólo uno de una amplia variedad de peces lagartos que llevaban nombres menos quiméricos como Simbospondilus, vértebras en forma de barco, y Temnodontosaurus, lagarto con dientes cortantes. Los paleontólogos son un grupo irónico, ¿no? El Ichiosaurio, el pez lagarto, había estado en los libros de referencia durante décadas cuando un científico travieso le dio el nombre de Saurictis, pez lagarto, a una especie recién descubierta de actinopterigio, pez con aletas radiadas. El problema es que no está del todo claro a qué se refería la parte lagarto del nombre de este pez, ya que Saurictis parecía un esturión o barracuda moderno. El nombre puede, posiblemente, referirse a la dieta de este pez, que puede haber incluido pterosaurios contemporáneos que nadaban en el mar como preondactilos. El león marsupial. Dado su nombre, se podría esperar que Tilacoleo, el león marsupial, pareciera un tigre con cabeza de canguro o un gombat gigante con cabeza de jaguar. Desafortunadamente, la naturaleza no funciona así. El proceso de evolución convergente garantiza que los animales que habitan ecosistemas similares desarrollen planes corporales similares, con el resultado de que Tilacoleo era un marsupial australiano prácticamente indistinguible de un gran felino. Otro ejemplo fue el Tilacosmilus aún más grande de Sudáfrica, que parecía un tigre con dientes de sable. El lagarto avestruz. Los anales de la paleontología están plagados de fósiles que fueron diagnosticados como pertenecientes a un tipo de animal y luego reconocidos como pertenecientes a otro muy distinto. Estrutiosaurus, el lagarto avestruz, fue inicialmente considerado un dinosaurio parecido a un pájaro por un científico austriaco del siglo XIX llamado, muy apropiadamente, Edward Suez. Lo que el doctor Suez no sabía era que había descubierto un anquilosaurio extremadamente pequeño, que tenía tanto en común con los avestruces modernos como los orangutanes con los peces de colores. El pez pájaro. Una quimera solo de nombre, Ichchornis, el pájaro pez, recibió su nombre en parte en referencia a sus vértebras vagamente parecidas a los de un pez y en parte en referencia a su dieta pisívora. Esta ave del Cretácico tardío se parecía mucho a una gaviota y probablemente recorría las costas del mar interior occidental. Más importante aún, desde una perspectiva histórica, Ichchornis fue el primer ave prehistórica que se sabe que tenía dientes y debe haber sido un espectáculo sorprendente para el profesor que desenterró su fósil tipo en Kansas allá por 1870. Hasta luego. Más importante aún, desde una perspectiva histórica, Ichchornis fue el primer ave de